Dale, 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 dale 8, 4, 3 salidas 3, 2, 1 Una mano arriba es lo que el rap disfruta Una mano arriba porque este rapper no interrumpa Quieren que me ganes de esas putas Y te voy a ganar, te van a quedar por mi culpa Es más, voy a admitirlo Porque tú eres malo, hay que abirlo Pero que este rapper yo te la clavaré como pirlo Ya sabemos que eres de coma, no hace falta decirlo Hay que abirlo, hay que abirlo Esa mierda donde está escrito en el diccionario Claro que a mí me llaman Pirlo Andrea Lavaloma con efectos secundarios En cada tiro libre donde yo quiero Porque siempre rapero hermano y no me falta Yesca Más bien yo le pongo Yesca Me llaman Andrea Pirlo, experto en la panenca Experto en la panenca, me lo cuentas en el barrio Y te voy a matar en este vecindario Tú eres Andrea Pirlo, no me dices lo contrario Andrea la droga que es efecto secundario Querías una clavodosa, entonces que me dicen aquí te causo el Big Bang Él es la panenca que me vienen a contar, la panenca que conozco del aviso Zidane No es efecto secundario por defecto La María que jugaba en secundaria nunca me hizo efecto Tanto que andaba por el camino correcto Dije que iba a ser rapero loco desde sexto Y cumplo todo lo que prometo Lo debo de retar más, nunca con un chamo A un chamo yo lo reto porque soy capaz Que yo no estoy listo pero tú estás de más Como en tambo, loco, promoción Tú estás listo para el caldo Alimentación Loco, mira, déjame cómo trata Porque hace señas, te gustan las baratas Yo soy un gallo que siempre trata Soy un gallo de pelea Tengo una navaja en la pata Bien, buen Bien, buen Jurado Pero se lo damos a la cuenta de Tres, dos, uno Réplica Dos por dos, seis salidas Bueno, chicos, por dos Dos por dos, seis salidas Más de río, más de río, más de río Más de río, más de río, más de río Más de río, más de río ¡Elojía! Se lo damos a hacer Tres, dos, uno ¡Dios, por dos! ¿Qué si va a quedar? Atenten paz Sí, se van a quedar Pero solo un minuto más Lo que le cuentan a este hermano Claro que ni por mi culpa Hoy día se van temprano Se van tarde, tarados Temprano Las horas tempranas Ya han pasado No, ¿sabes por qué? Porquería Porque si tu voz para coma Te llega hasta el otro día ¡Qué de la mierda! Si no vives en Los Olivos Eres mi vocino Conchudo malagradecido ¡Pero que no! Tú pidas socorro Yo no soy de Los Olivos Soy de San Martín de Porros No dije que te vives En mi departamento Pero alquilando En un departamento Yo no que sí, departamento Que rima Gatena Primer departamento Que suburbio tiene arena Mi barrio tiene arena Aprendemos a valorarlo Porque el tiempo vale la pena Ya me vieron conmigo No te comparas El alcantar de Comas Se llama Gara ¡Se llama Gara! ¡Se llama Gara! ¡Ay, César! ¡No! 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 4 de salida 3, 2, 1 Otra réplica por arte de magia Se ve que esa rima le contagia Hoy me siento como un judío caminando en tu barrio Somos que caminar enfrente a Alemania De Alemania, loco aquí somos raperos Ellos no votan por ti porque ya te conocieron Porque es dudoso lo que diga mi compañero Lo que te dice Blancode, Blancode le dice a Yero Pero si está repetida, eso no lo improvisa Hasta cuando que esa rima tú la analizas Él dice soy rapero, yo saco sonrisa Tú no eres rapero, los raperos no improvisan ¿Cómo que no improvisan? Focke rapero y fristalea, que cague de risa Pero si improvisan, hermano es problema Improvisando me hacen los mejores temas Improvisando me hacen los mejores temas Pero son malos si no te cuentan sus problemas Blancode ser rapero, querer ser trapero y cantarte a todas las nenas ¿Has visto la mierda? Lo que pones, yo no cuento mis problemas Más yo cuento mis soluciones Es transmitir la paz Apoyar las soluciones Y solucionar a los demás ¡Tiempo! ¡Hasta más! Bueno, pues ya lo andamos ¡Qué frío! ¡Bote! Ustedes lo damos a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Dieron pistas! ¡Bote! ¡Bote! ¡Bote!